La lucha por la igualdad y la equidad de género creo que a lo largo de los años se ha venido sintiendo con más fuerza y la industria del voiceover no es una excepción porque creo que cada vez tenemos la misma cabida que los hombres, estamos en igualdad de condiciones porque somos igualmente talentosas, fuertes, poderosas y un cambio positivo, otro de esos cambios positivos en la industria del voiceover que yo me imagino es que también nosotros mismos hagamos que esa fuerza que tenemos en nuestras voces, tanto hombres como mujeres, se sienta con más credibilidad. Como Voice Actors tenemos una gran responsabilidad de aportarle a estos cambios que necesita el mundo y que necesita la humanidad, también desde nuestra verdad y formándonos muchísimo más en diferentes herramientas, adquiriendo nuevos conocimientos, siendo mucho más integrales y más profesionales en nuestros oficios, con nuestras voces, no es sólo tener una voz maravillosa sino también saber interpretar un texto, saberlo sentir propio y transmitirlo de una manera que el que está al otro lado lo escuche y lo sienta.